Bueno, hola gente de YouTube, aquí Spike mostrando directamente y deseándole un feliz cumpleaños a mi buen amigo Nata Como verán, este es su canal, NataNailP, y yo estoy suscrito porque él también se suscribió a mí, así que le devolví el favor Pero bueno, resulta que el cumpleaños hoy y yo también le quiero mandar un feliz cumpleaños Porque él también hizo lo mismo cuando cumpleaños, ven ahí está, feliz cumpleaños Como verán, aquí yo también le quiero desear un feliz cumpleaños a él, debido a que yo le quise devolver el favor Pero bueno, aquí como verán, este es su canal, también le tenía otro regalo a él, que le quería hacer un dibujo y mandárselo por Messenger o Whatsapp Ya que él es de México y yo soy de Argentina, ¿no? Bueno, aquí también es un muy buen canal, se los recomiendo un montón, aunque es como yo, tardo una época en volver Bueno, a pesar de que él no parece tener mucho contenido, sus vídeos sí que son buenos y muy entretenidos Yo los vi y la verdad sí que me gustaron y por favor yo también, yo se los recomiendo a ustedes también que visiten su canal Y se suscriban a él, ya que él es muy buen amigo mío y yo también le quiero devolver el favor También no solo voy a subir un vídeo de él, también le voy a mandar un dibujo para, como regalo Ya que, bueno, no puedo mandar dibujos por carta, ya que no sé cómo es Pero bueno, esto fue todo gente, denle like, comenten, suscríbanse a lo de Nata y por favor Ah, perdón, se me olvidé decirles, pronto él y yo vamos a subir un vídeo En el cual estamos nosotros dos en Minecraft jugando los juegos de Lambert, ¿no? Bueno, hasta la próxima, bye ¡Suscríbete al canal!